Y que tal amigos de Youtube, soy amigo Gabo de Addicto Gameplay Y ya se completaron todos los grupos para el mundial de Clash Royale Así que vamos a ir grupo por grupo y al finalizar esta secuencia de todos los países que estarán en cada grupo Vamos a ver las fechas del inicio del campeonato mundial de Clash Royale Así que sin más, ¡comencemos! Bien, como ya sabemos y en el anterior video ya saben muchos que en el grupo A se encuentran Estados Unidos, Bolivia, Grecia y Arabia En el grupo B se encuentra España, Argentina, Suecia y Israel Así que vamos a tener bastante difícil ahí nuestros compatriotas argentinos, nuestros vecinos de Latinoamérica Que como siempre vamos a estar apoyando a los latinoamericanos En el grupo C tenemos a China, Rusia, India y Chile también ahí apoyando a nuestros vecinos chilenos En el grupo D tenemos a Corea, Nueva Zelanda, Venezuela y Alemania Así que otro latino más, Venezuela, que vaya ahí con todo Venezuela Y en el grupo E tenemos a México, Sudáfrica, Canadá e Italia Así que México, buen país en Clash Royale, buenas competencias tiene, buenos jugadores Así que vamos a ver qué tan bien va México en este grupo y en el resto del torneo En el grupo F tenemos a Holanda, Reino Unido, Turquía y Nicaragua En el grupo G y el último grupo, si mal no recuerdo No, no, falta un grupo más, perdón Tenemos a Hong Kong, Australia, Brasil y Finlandia Otro latino que es Brasil, que es un país muy competente en Clash Royale Y finalmente tenemos al grupo H conformado por Francia, Colombia, Marruecos y Vietnam Marroco, dice Marroco Y esos son los grupos totales que tenemos para el Mundial de Clash Royale De igual manera también tenemos lo que son las fechas de inicio del Mundial de Clash Royale Y empieza el primer duelo entre Brasil y Australia Por el grupo G a las 10 de la mañana Hora local de Estados Unidos del Este Así que revisen en Google Dense una búsqueda rápida en qué horario se encuentran en su país Estos datos están en Estados Unidos del Este a las 9 de la noche Estados Unidos del Este Así que revisen el horario Y empieza el 12 de Mayo Así que ya falta poquito, falta poquito Muy poquito, falta muy poquito Y también acá tenemos toda la lista de las peleas De los duelos que se van a dar entre los países Acá tenemos a Hong Kong, Finlandia, Estados Unidos y Arabia El día sábado hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 duelos Desde las 9 de la mañana hasta 11 y media de la noche Así que prácticamente todo el día se van a estar dando duelos Al igual que el día 14 y así sucesivamente Que esto de la fase de grupos va a durar hasta el día 28 de Mayo Terminando por concluir la fase de grupos con Canadá y Sudáfrica Por el grupo E Así que luego de ello Los playoff que vendrían a ser el ganador El ganador del grupo A, el primero Y el ganador que quedó segundo en el grupo B Se ponen en duelo Estos datos todavía no están anunciados Así que vamos a estar ahí pendientes En los momentos que salga a la luz Y que nos den nuestros amigos Datos para los siguientes duelos de las fases De los octavos de final Así como el resto de la parte segunda Del torneo mundial de Clash Royale Hasta donde sabemos La fase de grupos va a durar hasta el 28 de Mayo Así que prácticamente un mes Un mes prácticamente un mes completo De puro Clash Royale Mundial de Clash Royale Que nos pone en estar emocionados por todo este mundial Así que vamos a estar ahí viendo Que países van a estar pasando Así que voy a tratar de buscar por ahí algunas partidas Y verlas y poder hacer algo Un resumen O simplemente darles las noticias De lo que está sucediendo en el mundial de Clash Royale Así que sin más amigos Nos vemos hasta el 12 de Mayo Con respecto al mundial de Clash Royale Así que si te gustó esta información Dele manita arriba Comparte el video Para que tus amigos también sepan sobre el mundial Y apoyen a su país favorito Así que nos vemos hasta el siguiente video Chau Chau